Acá estábamos en el Hotel Intercontinental, en pleno centro. Hace un ratito esto estaba lleno de gente. Lo que pasa es que, claro, ahí arriba duerme la selección peruana y pidieron que por favor dejen de gritar porque se escuchaban los gritos hasta arriba. Y claro, la selección no iba a poder dormir demasiado. Incluso muchos de acá, que están acá, empezaron a quejarse, decir, bueno muchachos, cuidemos a la selección que tiene que dormir y mañana jugar. Adi, qué obedientes, ¿no? Porque quizás los argentinos seguían ahí en otros lados cuando seguimos a la selección y sin embargo los hinchas peruanos se fueron a dormir, hicieron caso. Sí, son las una de la mañana igual, estuvieron gritando hasta recién, hasta hace dos minutos estuvieron gritando y siguen algunos alentando. A ver, vienen a apoyar a la selección. Escúchame, buenas noches, ¿qué canal es usted? Telefe. Telefe, buenas noches para toda la gente de Argentina. Perú y Argentina son hermanos. Sí. Yo gracias a Dios que estamos acá en su país. Y mañana que sea un buen partido, que salgan los dos, un empate. Por favor, hermano argentino. Bueno, un empate, bastante bien, ¿eh? Buena onda. Es el primero que dijo, es el primero que dijo que quiere un empate. Hasta ahora estaban diciendo que iban a ganar, pero bueno, eso se va a saber recién mañana. Recordemos que tenemos buena onda con Perú, así que también un beso. Obvio que nos jugamos todo, Argentina se juega todo. Bueno, gracias, Adi. Vas a descansar vos también, como los de la selección. Y Messi, y todos. Es así.